Siempre fui una niña buena y ahora solo quiero ser una niña mala Parece piloto, pero como he venido del Amazonas y que de pronto te va a agarrar Aquí te voy a decir, ven yo guarica, te voy a lanzar todo Uy, se lo estamos viendo para la tele, no para ti